Las investigaciones comenzaron en 2008, denuncias de padres y adolescentes por diversas irregularidades, también de un funcionario del Hogar Desafío por agredirlo. Pero siguió trabajando, del desafío pasó al Puertas y de este al Hogar Sarandí, primero acompañando al director, luego ocupando su cargo. Yo no me voy a pronunciar con relación a esas actuaciones anteriores, no corresponde. Yo lo único que hago es, una vez que asumo como gerente, actualizo las investigaciones y tomo las decisiones que correspondan a tomar. El primero de mayo de este año, Arbezún asumió como director del Semeji. A los 15 días la sustituyó, junto a todo el equipo del Hogar Sarandí. Comunicó a la dirección jurídica la recomendación de que no regresara al Semeji. Y realizó la denuncia en el juzgado del crimen organizado. Son irregularidades de funcionamiento que no puedo entrar a detallar, porque están sujetas a investigación muchas de ellas, pero que evidentemente mostraban un funcionamiento muy irregular del centro. ¿Administrativo o directamente con los internos? De todo tipo. A ver, una de las fuentes de información son los jóvenes, sin ninguna duda, ¿verdad? Es un testimonio muy importante y muy relevante. Yo me voy a limitar a reafirmar que el concepto son irregularidades en el funcionamiento y la conducción de la dirección de acuerdo a lo que se espera de un funcionario público. No voy a entrar a dar detalles de qué tipo de irregularidades en particular están comprometidas acá. Pero eran irregularidades, evidentemente, si estamos pidiendo que la funcionaria no retorne al sistema de ejecución de medidas a jóvenes en infracción, son irregularidades muy graves. La funcionaria tiene 24 años, ingresó a Linau en 2008. Las investigaciones comenzaron el mismo año. Según el país, la funcionaria mantenía relaciones sexuales con los internos y vendía droga en el hogar donde era directora, el zarandí.